Cúbica Espacios Contemporáneos nos muestra su propuesta en mesas y sillas para que puedas decorar tu casa siempre pensando tanto en su funcionalidad como en lo estético Hola, soy Matías Padilla, diseñador de Cúbica Espacios Contemporáneos y hoy queremos mostrarte nuestra alternativa en mesas y sillas Es un hecho que el lugar de la casa donde mayor tiempo pasamos es alrededor de la mesa es donde comemos, pero además donde hacemos deberes, trabajos, juegos y reuniones Es por esto que tanto la mesa como las sillas son sumamente importantes a la hora de pensar en la comodidad de nuestra casa Nuestra sugerencia a la hora de realizar la elección es tener en cuenta el espacio del que disponemos y la cantidad de personas que lo utilizarán Estos datos nos darán la pauta del tamaño y la forma de nuestra mesa Por otro lado, el espacio en el que irá el conjunto nos marcará el color, el tipo y el modelo que mejor combine con los demás elementos del entorno logrando una armoniosa combinación de estética y funcionalidad Las alternativas son variadas La nueva tendencia es de mesas con bases cromadas tapas de cristal templado, esmerilado o transparente con nuevas tecnologías como el pegado láser y el uso de una doble tapa que sirve de apoyo auxiliar siendo sumamente útil para colocar bandejas y fuentes o simplemente adornos Las que vemos aquí por ejemplo, tienen detalles particulares como vidrios esmerilados maderas laqueadas o ecocueros Una especial atención podríamos poner en esta mesa que además de las características anteriores tiene la particularidad de ser extensible en sus extremos mediante un innovador sistema de pistones También ofrecemos mesas más clásicas con diferentes tonos de lustre o melaminas con bases centrales o con patas Estas líneas son hechas a medida pudiendo elegirse el tamaño y la forma que mejor adecue a nuestras necesidades En el caso de las sillas, al igual que en las mesas la tendencia es la estructura cromada con asientos y respaldos en materiales como ecocueros, madera o PVC que permiten un fácil mantenimiento Sin olvidarnos de las tradicionales y elegantes sillas de madera lustrada con tapizados en chenil o incluso en ecocueros Sus formas ergonómicas proporcionan una gran comodidad En el caso de las sillas de elaboración nacional las posibilidades en modelos y terminaciones son muchas pudiendo elegirse tapizados, tonos de lustre, colores y formas Esta silla, por ejemplo, tiene la particularidad de ser plegadiza con un sistema que permite reducir al mínimo de espacio pudiendo guardarse fácilmente Son de base cromada con asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico de alta resistencia Aprovecha esta oportunidad para invitarlos a conocer nuestra página web que es www.cubicadeco.com.ar donde tenemos exhibida la mayoría de nuestros productos o si no, venir a visitarnos en San Juan 934 donde está nuestro showroom www.cubicadeco.com.ar 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 ¡Gracias!